Yo lo que doy en cobrar mi cuarto es, mami déjalo así, y no me dejo 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 así, y me cobro, me cobro, déjalo así, oye, me cobro, me cobro. Mami déjalo así, y así mami fue que me gustó, si te me ponen cuatro entonces te damos entre dos. Te digo porque en la cama ella me ganó, porque cuando quize el traco yo se me fue con ella, que semilla de mango tú quieres de todo el tamaño, me la de en agua cero y te la voy a dar por caño, cuando tú trabajas tú me pones como loco, mami no me dejo el ango, ptole así, y no me dejo así, 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 así. Y no me dejo así Y no me dejo así Díjalo así Dámela de dos mil mami ven Dámela de dos mil más de otro Que yo cuento lo cuarto Cuando en cuatro mis semen les reparto Ustedes quieren de eso y yo lo mío no comparto Ella sale peña y no me importa Porque yo mismo le hago el palo Y el doctor más fresco, vanga, me dicen el barco Ella viene por tonito y aquí de sota a mojar Atitud y flow, cabrón, yo tengo pa' hacerte tu asalto Mami, déjalo así, no me debes Y por mi madre que te pago Déjalo así Déjalo así Déjalo así Mami, chula, que ya tú no me debes Tú me pagaste con lo que hicimos en el dedo Me gusta cuando tú me dices que te atreves Esta noche yo me cobro pegada de la pared Yo le doy duro y no retrocede Ella me dice que no la pele Mami, chula, que ya tú no la pele Ella me dice que no la pele Mami, chula, que ya tú no la pele Federación musical